Música Pues muy buenas chavales, como estamos? Bienvenidos un día más a Bauer Games Y hoy estamos por fin en Formula 1 Si, ha pasado como una semana por lo menos Desde que salió el juego, pero es que me quedé sin volante Son cosas que pasan Bueno, da igual, lo importante es que ya estamos aquí Y por fin puedo estrenar este juego Y nada, poquito más Voy a arrancar la carrera No voy a hablar mucho durante la carrera Porque es que si no me concentro, la cago Ya sabéis que de por si soy bastante manco Pues si me lío hablar, como que la cago más Con lo cual iré diciendo lo que pueda Chavales, vamos a arrancar la carrerita Ahí estamos Ahí le metemos a fondo A fondo ras Y vamos a saco pago Pero si tenía, me cago en la puta Tenía el de esto automático Vale, bueno, no pasa nada No pasa nada No pasa nada porque así le damos más emoción a la carrera O no, no lo sé Ahí voy adelantando Quieto, 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 quieto Ahí está, my friend ¡Eh, eh, eh! Cabrones, que me estáis dando Yo no he hecho nada Vale, voy quinto Voy quinto Son tres vueltas, o sea que aún queda bastante Con suerte puede adelantar a esta gente Vamos a ver si lo conseguimos Ahí estamos A fondo ¡Oh! Vale Tía puta, tíos Vale, me he puesto cuarto Perfecto Ahí tengo a los compis delante Que estos están más chungos pillarlos Pero los pillaré Lo sé, lo sé que los pillaré Aquí a fondo ras Ahí estamos ¡Oh! Qué chungo, tíos Vale Vamos bien, vamos bien, vamos bien Vamos bien, jodidos Vale Vale, me dicen los compis Que el coche que lleva atrás Tiene el alerón delantero dañado Me va bien, me va bien Ahí voy Que la verdad es que te dije Concentrarte bien, eh Si no esto se jode Cuesta bastante, eh Tengo que tirar a esta gente como sea Tengo que acabar en primera posición Sí o sí Sí o sí Vamos todavía para la primera vuelta Quedan dos Así que queda bastante Aquí frenamos Reducimos la marcha Ahí vamos, aceleramos Vale Ahí, ahí, ahí Vamos bien, vamos bien Oh Hostia puta Encima no he acabado de configurar bien el volante Como yo quería Y como que Como que lo noto Pero bueno, no pasa nada Oh, qué cabrón ¿Lo habéis visto ahí delante? Se ha puesto a adelantarlo Pero me parece que no lo ha conseguido Vale Ojito, ojito Frena, Bauer Que te vas Vale Entramos en la segunda vuelta Están aquí peleando Vale Oh, lo he adelantado No Me parece que no Me parece que no Sí Sí, sí, sí Me he puesto tercero Vamos bien Tenemos que llegar en primera posición Sea como sea Ahí tengo Reconen Que a este me lo voy a fundir Ya mismito Cuando digo ya mismito Frena, Bauer Tampoco te emociones Bien, 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 bien Vale, voy segundo Oh, estoy que me salgo, eh Bueno, no cantemos victoria Con que da un aquí mucho Todavía que hacer Y seguro que pasa alguna desgracia Y la cagamos Fernando La cagamos Vale Venga, fondo, ras Pero no sé qué ha pasado al principio, tío Es que tengo el cambio de marchas automático Y, coño Yo pensaba que se ponía desde un principio automático Por lo que veo, no La primera marcha tengo que ponerla yo Vale, frenamos aquí Cuidadito Oh Mierda, que me salgo Vale, vale, vale No pasa nada No pasa nada Ahí estamos Hostia, el primero, el cabrón El Rosberg Está chunguillo de pillarlo, eh Y el mamón este Lo tengo detrás Que me va a adelantar ahora Claro Me acaba de adelantar el cabrón Pero se la ha comido Se la ha comido Con patatas Porque yo soy Bauer A mí nadie me puede adelantar Así como así Hice la Mili En Italia Que, por cierto ¿Dónde estamos? Lo he dicho No me acuerdo Estamos en el circuito de Italia Vale, DRS Vale, perfecto Compi Ahí voy ¡Frena, frena, frena, frena! Quieto Esta curvita se las trae Y a este me la voy a comer ya Me voy a comer con patatas, colega Venga, my friend Echa a un lado Echa a un lado El terremoto Bauer está aquí Cabrón Cómo costa pillarlo, tíos Bueno, en segundo lugar Tampoco está mal Pero no nos podemos Vale, frena, frena, frena Pero tampoco frenes tanto Ahí me acabo de dar una hostia El hijo de puta Vale, le he puesto en primer lugar Vamos bien Estamos en la última vuelta, chicos Así que esta es la que manda, eh Hay que mantener este lugar Sea como sea, tíos Sea como sea Hay que mantenerlo Ahí frena un poquito Vamos bien Aceleramos al fondo Vale, lo llevo detrás No lo veo, no lo veo Bueno, da igual Tú tira para adelante Tira para adelante Como nos alecante Tira para adelante Que lo tienes a huevo Sí o sí esto, eh Vale, vale Frenamos un pelín ahí Cuidadito en la curva Ras Vale, al fondo Venga, venga, venga Bauer, que esta es tuya Estamos cerquita ya, chavales Estamos cerquita de conseguirlo La verdad que este juego Me mola, eh Me mola También tengo que deciros Que no he visto mucha diferencia Entre el 2015 Y el 2016 Como yo lo uso, eh Pero bueno Me falta investigar un poco más, chavales Estamos llegando aquí al final Y hemos llegado al final Sí, señor En primera posición Hombre Ahí me acaban Me están diciendo mis compañeros Y dicen Qué carrera tan impecable Por Dios Es que No sé No se fían de mí No sé que piensan Que yo soy un tío novato aquí No, no soy novato Yo toda mi vida He estado corriendo en Fórmula 1 Mentira Esta es la sexta La séptima vez Así que lo veis Bueno, chavales Os voy a dejar aquí un ratito Para que podáis ver La repetición de De esta pedazo carrera Y ahí poquito a poquito Iré subiendo también Más Fórmula 1 Para que lo vayáis viendo Y ya está, chavales Que ya lo sabéis Que si no estáis suscritos al canal Suscribíos Dar like al vídeo Comentarlo con vuestros amigos Por supuesto, compartirlo Y comentarlo con vuestros amigos Porque también lo podéis comentar conmigo Que era lo que quería decir Pero se me ha ido la pinza Y lo he dicho al revés No sé, soy así En fin Un abrazo muy fuerte Nos vemos chicos Hasta luego Adiós Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau, chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.